Si, otra vez, yo no soy molusco, gracias a todos los que me compararon con él, no soy molusco, repito por tercera vez, no soy molusco, pero si me interesan las criptomonedas y por eso estoy aquí hoy en Zona Cripto de Nuevo, mi nombre es Joito por si acaso, si, esto es lo que me trajo el mundo, no se, eso es lo que trajo. Familia, tenemos muchas noticias sobre el mundo cripto, tenemos muchas cosas que están pasando, cosas que se están vendiendo bien caras, que famosos están comprando, también tengo noticias de Facebook, Facebook y Meta, van a estar metidos, Meta, metidos, en otras cosas, así que bien importante que estén conectados y otra cosa, en Puerto Rico, cobrando con criptomonedas, pendiente a eso. Recibo rapidito a todo el corillo de Zona Cripto, aquí le damos la bienvenida a Ismael Coto, Juan Carlos Pedreira y el Dr. Helger, mejor conocido como el Dr. Cripto, ¿verdad? Dr. Cripto, Dr. Cripto. Dr. Cripto, imagínate. ¿Qué está pasando, familia? ¿Están bien? Ya me apodaron, ya me apodaron Dr. Cripto. Yoyito, tú eres medium, Yoyito. Sí, sí, ahí están las camisas de Molusco, yo se las pido prestadas, y por eso ven que esta camisa me queda bien sueltecita. Gracias, Titi, por creer que todavía soy más flaco de la cuenta. Oye, pero antes de empezar, Dr. Cripto, tengo que vergar eso. Hay compañías ahora puertorriqueñas que están entrando a cobrar con criptomonedas, Edgar Redonancia, pero veo que tú lo llevas haciendo ya un año. Mira, yo empecé a aceptar criptomonedas precisamente en marzo 17 del año pasado. Yo empecé en cripto de lleno en el 2018, pero no fue hasta el año pasado que lo incluí dentro de mi negocio, gracias a Skyblock, ¿verdad? Que ya tenía esa tecnología, me ayudó a implementar un sistema para yo poder recibir criptomonedas, y de verdad ha sido un éxito porque hay mucha gente, aunque usted no lo crea, que quiere usar sus criptomonedas para su diario vivir, ir a un médico, comprarse algo en una tienda. Ahí estamos viendo ya otras compañías grandes, ¿verdad? En Puerto Rico que están tomando esa iniciativa, así que esto está empezando. Ajá, de eso va a hablar Juan Carlos. Cuéntame algo. Oye, es correcto. Hay una empresa de telecomunicaciones de nombre Aeronet, que se convierte en la primera empresa acá en Puerto Rico, en aceptar para pagar servicios de internet utilizando Bitcoin. Algo importante, sé que hay mucho interés respecto a todo este mundo de cómo aceptar estas criptomonedas. ¿Qué utilidad tienen las criptos si no las puede utilizar en las tiendas? O sea, poco a poco están las empresas adquiriendo plataformas que permiten una de dos cosas. O aceptar esa criptomoneda y ese dinero le llega en criptomoneda a ese negocio. El negocio se puede quedar con las criptomonedas. Otro mecanismo que también utilizan es que esas criptomonedas automáticamente se convierten en dólares de los Estados Unidos y eso se le deposita en la cuenta de cheques de la compañía. Así que esos son los dos mecanismos. Poco a poco lo vamos a estar viendo con cada vez mayor frecuencia. Es que la cosa es que yo siempre veo que la gente, una de las preocupaciones más grandes es que dicen Diablo, si me pagan con cripto, ¿dónde yo voy a gastar esos chavos? ¿Cómo yo voy a pagar la luz? ¿Cómo yo voy a pagar el agua? ¿Cómo yo voy a pagar? Porque aquí yo puedo aceptar cripto, pero si nadie, si nadie acepta. Claro, ahí que va a estar la magia. Pero yo y todo para que sepa, el gobernador de la Florida de Santis ya está trabajando en un proyecto de ley para pagar los impuestos a través de criptomonedas. Así que va a llegar el momento y es más pronto de lo que la gente se imagina. Oye, Ismael, espera, pero antes de dar la noticia, espérate. Yo veo que tú eres el doctor y yo en unas politos, ok. La del doctor le queda más suelta que la mía, pero eso no tiene nada que ver. Juan Carlos anda con su cabeza de motores, pero bueno, Ismael, explícame, explícame. Las Wallet, las Wallet. ¿Va a pedir chavos prestados al banco? Estamos a nivel ya ejecutivo, orientando a otras personas, ¿me entiendes? Estamos a nivel ejecutivo. No, no, no. Va a pedir un préstamo, va a pedir un prestamiento de dos bitcoins. Enviame la dirección de las Wallet. Enviame la dirección de las Wallet. Ope, está bueno, eso está bueno. Seguiéndome. Juan Carlos, cuéntame. Esta semana, esto de las criptomonedas sigue... Yo por lo menos, yo estoy pendiente por lo menos a mi Coinbase, a mi cosita por aquí, a mi cosita por allá. Y hace tiempito lo que estoy viendo es... Pero últimamente hizo como que... Y subió un poquitito, así que... Pues mira, sí, ha habido cosas esta semana. Una de ellas que yo creo que fue el catalítico para que Bitcoin se llevara arrastrado al resto de los altcoins. Es una noticia de que el ministro de Energía de Rusia señaló que está contemplando, a raíz de las sanciones económicas donde no puedes comprar el combustible, o petróleo en Rusia con dólares de los Estados Unidos. Aceptar Bitcoin como método de pago. Esto fue como un voto de confianza nuevamente al mundo de las criptomonedas. Al día que estamos grabando esto, que es viernes, estalla el mercado. Ya llegó por fin a los 2 trillones de dólares. Recuerden que a finales del año pasado alcanzó los 3 trillones de dólares. Y lo que estamos viendo, para que tengan una idea, estamos viendo Bitcoin un 7% arriba si lo comparamos con la semana pasada. Ethereum en 12%. Estamos viendo plataformas como Solana, 20% arriba. Incluso hasta el propio Shiba Inu, con un 14% arriba. Así que las criptos en estos días están en ese movimiento. Ojalá, esperemos que los próximos días se mantenga este mismo escenario. Juan Carlos, baja un poquito tu micrófono. Antes de seguir, baja un poquito tu micrófono. Porque está calientito. Ismael, cuéntame. Nada, esto tengo mi propio análisis. Estos sí son unos impulsos que estamos viendo en el mercado, ¿verdad? Calentando todavía. Es posible que pagamos unos precios menores. Si no vemos un Bitcoin sobrepasando por lo menos los 45 mil dólares esta semana, que el cierre es el domingo. Y lo que está sucediendo es que estamos viendo estos impulsos porque la gente está buscando rentabilidad. Y estamos ahí, bien cerquita. Mira, 44 mil 896 ahora mismo. Pero hasta que no veamos ese cierre semanal por encima de los 45 mil dólares, que nos está dando realmente una señal de alza, de que si el mercado va a continuar alcista, pudiéramos ver todavía precios más bajos llegando nuevamente a los 38 mil dólares. Estamos en esa zona de acumulación. Recuerden que también lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos es que sí, vamos a aceptar blockchain. Rusia, sí. Vamos a contemplar vender el gas en Bitcoin. Lo que realmente está haciendo es impulsando un poco a ver cómo vamos a estar utilizando esta tecnología, pero a la vez también hay miedo en el sentido de cómo la van a regular. Claro, porque usando la tecnología estamos dándole la vuelta a las sanciones que está poniendo Estados Unidos y el sistema SWIFT y ellos van a apretar por algún lado. Y eso también da un poco de incertidumbre en el mercado. Así que sigan riéndose, pero sí, esto hay que tener un poquito más de paciencia. Es que eso yo creo que es uno de los miedos, porque cada vez que algo está pegando o algo se pega o algo así, los gobiernos siempre quieren meter la mano. Siempre. Puede ser la cosa mínima, pero ven que hay una tendencia, en YouTube de una canción. Ah, la quiero usar para mi gobierno, pero me la tienen que dar gratis porque mencionan a mi país y con eso le puedo sacar chavos. No quieren perder el control. Quieren mantener ese control. Eso es natural de los gobiernos querer controlar a la población. Correcto. Entonces me voy con este Dr. Helgel. Dr. Cripto me gusta más, así que. Pero olvídate de lo que me acostumbro. Vale, zumba, zumba. Estoy bien interesado porque siempre hablamos mayormente del punto de vista de conseguir las cripto comprándolas a través de un blockchain o whatever, tenerlas en tu wallet. Pero yo como comercio lo veo, porque esa historia de tú siendo uno de los primeros y ahora Aeronet metiéndose a este juego, me interesa saber mucho el proceso que tuviera que hacer un comerciante para poder hacer este tipo de transacción. Y si es viable, si es costoso, porque uno de verdad que no tengo la menor idea, la menor idea de cómo empezar. Pues mira, hablando si es viable, es súper viable. Ya hay plataformas y exchanges donde tú puedes conectar tu cartera y puedes aceptar las carteras de los demás clientes que tienen, ya sea Bitcoin, Ethereum, tú decides como comercio qué moneda utilizar o qué moneda aceptar. Una vez ese cliente te hace el pago pegando su cartera a la tuya de tu comercio, tú recibes instantáneamente al momento esa cantidad de dinero. Cuando tú quieras, tú puedes pasar ese dinero a tu cuenta real de banco y llevar el dinero que hiciste en cripto a tu cuenta de banco porque existen monedas dolarizadas como el USDC, como Tether, que tú cambias esa moneda y la llevas directamente a tu cuenta de banco. Skyblock, con Ismael aquí presente, pues nosotros ya tenemos todo ese servicio donde cualquier comercio que esté interesado en que nosotros le ayudemos a setear y a montar y a educarlos sobre cómo usar este sistema, pues estamos 100% a la orden. A mí me ha funcionado, como te digo, imagínate yo cobrar en Ethereum y que Ethereum esté a 2.800 y en dos días llegue a 3.200. Pues esa consulta que la cobré, por decir un número, en 200 dólares, después gané 500 dólares por la consulta, ¿me entiendes? Eso es lo que el comerciante tiene que ver también, que tú estás cobrando en una moneda que está en el mercado, que bien puede subir como también puede bajar, pero normalmente las monedas que tú vas a recibir son monedas poderosas, son monedas que tienden a estar en alza. Ahora es que me crea una duda grande que quiero que Juan Carlos yo creo que me puede explicar un poquito más. Yo como comercio siempre voy a estar pendiente a las monedas premium, dígase Bitcoin, Ethereum, pero sabemos que hay un montón de monedas y que todas tienen diferentes valores y eso. ¿Cómo una persona puede decidir qué moneda usar? Porque hay tantas, yo siempre, la mayoría se va a ir por Bitcoin, Ethereum, y por qué las otras todavía van a estar disponibles. Ahí como que me confundo un poco. Bueno, por lo menos existen plataformas de aceptar estas criptomonedas que aceptan una multiplicidad de temas, no necesariamente Bitcoin o Ethereum. Aquí yo creo que el gran reto está en que algunas criptomonedas, por ejemplo, para darte el caso de Ethereum, son transacciones que pueden dilatar algunos segundos adicionales o tal vez a lo mejor un minuto en lo que se confirma esa transacción. Y todavía siento que en estos lugares donde las transacciones tienen que ser bien rápidas, pensemos una cadena de comida rápida, el fast food, va a ser un tanto complicado hasta tanto y en cuanto no entre lo que es el Bitcoin Lightning Network, no llegue ese upgrade que se espera que ocurra en Ethereum, que las transacciones pasen con la misma rapidez que pasan a través de una plataforma como Visa o como MasterCard. En el caso de uno querer escoger, uno simplemente en esa billetera que uno tiene en el celular, uno selecciona, cada billetera tiene una especie de dirección, así que uno escoge dentro del comercio qué tipo de moneda le vas a pasar como pago y ahí es que se realiza la transacción. Pero estamos todavía, aunque se puede hacer, todavía estamos en ese momento, pero recuerden, como lo hemos hablado en otros podcasts anteriores, tenemos gigantes como Visa, MasterCard y American Express que están tratando de también insertarse en este mundo y yo estoy seguro que vamos a encontrar soluciones bien rápidas, bien eficientes y con bajos costos de transacción para que este mundo de comercio se pueda viabilizar utilizando criptomonedas. Eso es lo que yo digo, porque de verdad a veces me... Y yo hago todas estas preguntas porque yo me imagino que el pequeño comerciante que está escuchando de criptomonedas por primera vez siempre se van a ir con el top, pero hay una gran variedad de criptomonedas que puede ser que nadie nos asegura, hablando a la clara, que en cualquier momento la mitad de ellas puede desaparecer. La mitad... Claro, pero... Yoito, para que tengas unidad y quisiera que los muchachos comentemos un poco sobre esto, tenemos una moneda que es Luna. Terra Luna está ahora en la posición número 8. Estamos hablando que en los pasados días ha crecido casi un 12% y algo interesante es lo que le llaman moneda estable. Y una de las características que tiene es que en vez de estar pegged o pareado al dólar de los Estados Unidos, ellos están comenzando a hacerlo con Bitcoin. ¿Qué les parece eso? Eso está brutal y Terra Luna es una de las próximas blockchain que va a seguir creciendo. El reto está, como bien dijiste, que estas transacciones sean instantáneas. Nosotros que tuvimos la oportunidad de estar en El Salvador haciendo comercio directamente con Bitcoin, se utiliza la red de Lightning Network para hacerlo bastante rápido. Prácticamente son bastante, como decirte, instantáneas. A lo mejor puedes tardarte 30 segundos, 40 segundos en recibir el dinero. Pero la realidad es que sí, existen un montón de otras criptomonedas, pero la única que se puede catarrizar como dinero es Bitcoin. Por eso es que no solo recomendamos al comercio que utilice Bitcoin, hay un sinnúmero de otras criptomonedas que también se están aceptando. Siempre tienes que ver exactamente cómo funciona tu negocio, porque si tu negocio, las utilidades que tiene, la parte del inventario, todo eso, pues no te puede dar el lujo de que tenga mucha fluctuación en la baja, porque vas a perder en esa venta. Pero tienes que estar consciente de que sí, que puedes dolarizarlo y quedarte even. No tan solo aceptar Bitcoin, pero también, como dice el doctor, puedes utilizar las monedas estables. Como tal. Lo de Terra Luna es importante, porque si Terra Luna está utilizando el patrón Bitcoin, que es lo que entendemos que va a estar sucediendo con este proyecto y se va a estar estableciendo alrededor de otros organismos, incluso pienso yo gubernamentales, donde van a estar utilizando el Bitcoin como el apoyo para esa moneda, como lo estuvieron haciendo en un tiempo con el oro. Y entonces, pues en este caso sería Bitcoin, pues porque lo repitimos, mira, es una moneda que no la controla nadie, es divisible, es transferible, es transportable y es desflacionario. O sea, solamente van a haber 21 millones de tokens y lo que eso significa es que hay escasez. Tú vendiste tu Bitcoin, ya tú no tienes Bitcoin. ¿Me entiendes? Y eso es lo que tienen que ver las personas y los comerciantes para empezar a establecer la manera de modo de pago en su negocio. Estaba viendo dentro del grupo de nosotros, porque siempre, hello, para hacer estos chats tenemos que comunicarnos. Dentro del grupo de chats que nosotros, ustedes compartieron una noticia que yo no pedí, yo no pedí más info porque sé que el doctor e Ismael estuvieron en El Salvador y me estuvo curioso la noticia que compartieron porque es como que al revés de todo lo que había visto. Yo soy medio nube negra en estas cosas a veces, pero es lo que pone que dice six months in El Salvador Bitcoin gamble in crumble. It's crumbling. O sea que como que la apuesta se está desmoronando. Sí, como que se está desmoronando. Estos fueron, según leí por encima, son unos economistas que predicen esto. No sé si esto es algo que está pasando ahora mismito o es algo que se predice que va a pasar. Doctor, dímelo. Mira, te voy a decir algo rapidito y voy a dejar a Ismael que es el duro en este tema. Mi experiencia, cuando yo llegué a El Salvador, vi dos cosas. Una, un país en crecimiento. Yo esperaba que iba a llegar a un país un poco más tercermundista. Nunca había estado en El Salvador. Fui con esa mentalidad de que no iba a estar tan desarrollado como lo vi. Y vi mucho movimiento en esto del mundo de Bitcoin, pero Ismael y yo nos dimos a la tarea de irnos a la calle, de irnos al pueblo, de irnos a la cafetería de la esquina y el pueblo no está suficientemente educado con este tema. El mundo no está educado. El mundo no está educado. Correcto, correcto. Pero ellos que fueron los primeros que dieron ese paso, pues obviamente si tú no educas a tus masas, a tu pueblo de una manera más efectiva, pues pasa lo que está pasando con esta noticia y ahí voy a dejar a Ismael que tire. Mira, sí, tuvimos esa experiencia con el doctor y nosotros volvemos ahora en finales de abril y mayo a cerrar unos discos que tenemos por allá que hemos construido con ese primer viaje, pero lo que está pasando con esta noticia es claro, o sea, mira, siempre van a aprovechar cualquier oportunidad para hablar de algo negativo y es lo que pasó es que atrasaron la emisión de los llamados bonos volcánicos, que esto no es solamente hacer deuda del salvador garantizada con los bitcoins que ellos ya han comprado. Ellos tienen una cartera de bitcoin que ustedes vieron durante el año pasado que siguieron comprando en las bajas, han seguido comprando, en esta última baja pues no compraron ellos y se atrasaron para septiembre de este año emitir esos bonos volcánicos. lo que dicen esos bonos volcánicos es lo siguiente quiero levantar un billón de dólares porque el país claro está dolarizado para crear bitcoin y le va a pagar a esos bonistas el 6% los primeros cinco años y después del año en adelante pues el rendimiento que tenga en bitcoin. A ellos atrasarlos pues vienen estos economistas pensando de que sí se va a desmoronar lo que ellos tienen pero la realidad no es esa la realidad es que están buscando la manera de poder capitalizar en la oportunidad de lanzar estos bonos porque hay una fila de inversionistas que quieren comprar el bono pero tienen que hacer una ley que realmente puedas abaluardar a lo que es el país soberano y atraer inversión de todas partes del mundo es lo que ellos están haciendo pero no es que se esté desmoronando ni que ellos van a dejar de aceptar bitcoin como dice la noticia o que el país va a caer en peor situación de la que tienen hoy realmente ellos le están dando una clase al mundo de cómo pueden salirse del sistema tener una moneda realmente poderosa que no la controla nadie y eso mismo están viendo otros países de latinoamérica como lo es Honduras que Honduras la misma presidenta dijo en estos días que hay que salirse de la hegemonía del dólar ¿por qué? porque el dólar es lo que nos tiene atados a ellos y los tiene suprimidos y es una realidad y eso es lo que está pasando en latinoamérica cuando yo veo estas predicciones yo de momento dije eso es como cuando sale la primera ronda de votos de una elección y dice la tendencia es clara como que tú sabes esto está yo veo esto tan fresco tirando la mano tirando la mano que está comenzando van a haber tropiezos en el camino y esto es un experimento en tiempo real del primer país que se atreve a adoptar una criptomoneda como moneda regular de curso de ese país claro hay que ver yo creo que en todo esto hay dos lados de la moneda yo creo que luego que Ismael y Doctor Crypto vayan por allá van a poder pulsar preguntarle a la gente preguntarle a la gente en la calle realmente cuál ha sido su experiencia uno de los datos que recoge este artículo es que el 86% de los comercios en El Salvador aún no están capaces de aceptar Bitcoin como método de pago hay un proyecto obviamente con la billetera Chivo se estima que unas casi 4 millones de personas lo han utilizado pero yo creo que yo creo que hay puede haber medias verdades en todo esto pero yo creo que es muy pronto adjudicar el fracaso de algo cuando apenas esto está comenzando lo de la emisión de bonos de Bitcoin es normal el mercado ha estado en caída por los pasados meses y muchas veces incluso pasa en la bolsa de valores en los Estados Unidos que cuando las condiciones del mercado no están lo suficientemente maduras retiran ese proyecto hasta que el mercado esté un poco más estable así que yo creo que es una medida de cuidarse de asegurarse por parte del presidente de El Salvador Bukele en esa emisión de bonos de Bitcoin siempre es bueno escuchar esta versión y estar pendiente también a lo que piensa no digo la adversidad pero a la persona que todavía cree que esto es pura fantasía o algo así porque uno no sabe la persona que escribe el artículo si cree en esto de la criptomoneda son muchos factores son muchos factores yoito mira los medios de comunicación tradicionales si uno lee noticias tal vez de Bloomberg o del New York Times diario mainstream hay veces que hay más cosas negativas del mundo cripto que tal vez si uno lo lee en Cointelegraph o en alguna de estas otras plataformas y los haters están incluso el propio Fondo Monetario Internacional ha estado en contra de lo que ha hecho el presidente pero como todo innovador hay muchos que tildan a los innovadores de loco los descartan vamos a ver si el tiempo le da la razón a hablar de haters en Molusco TV yo creo que eso ha pasado en contra no podemos ser mira nosotros voy a aclarar algo nosotros somos personas comunes que estudiamos un poquito del tema y nos dan la oportunidad de estar en la mejor plataforma eso es todo y si no y si el jefe no llega te cuela y empiezas a dirigir un programa sin permiso exacto exacto y sabes algo Yoyito que es importante a veces tener estas informaciones que son contradictorias a lo que uno está normalmente hablando porque se crean estas burbujas de uno lo que en inglés le llaman confirmation bias que es estar escuchando la misma cosa la misma cosa hay que escuchar estos puntos un poco contrario y ver que hay que pensar esto no es un teleamigo o una venta de esas por televisión completo un infomercial un infomercial diciendo oh compra Cristo no nosotros tenemos que ver la buena y la mala porque si nosotros estamos diciendo algo esto es volátil que lo que estamos buscando es que la mayor de personas ganen esto no todo el mundo va a ganar porque si todo el mundo ganara fuera super chévere pero un porcentaje alto de personas que pueda beneficiarse de esto es lo que estamos buscando es lo que estamos buscando y fíjate todo el mundo puede ganar porque todo el mundo puede ganar simplemente si cambias tu dinero y tu forma de ver el dinero por un nuevo dinero que se está trabajando en una nueva economía paralela que es lo próximo que es el tema que tenemos que discutir que es el metatoken ese es el token de gobernanza que va a estar en ese mundo paralelo pues nosotros estamos viviendo en un mundo paralelo esta es la nueva economía la nueva economía está en la web 3 en los metaversos y se utilizan criptomonedas no se utilizan dólares usted quiere utilizar dólares pues vaya a cualquier supermercado a comprar con esos dólares y transaccionar acá se utiliza esta nueva tecnología y este nuevo tipo de dinero y ahí la gente todo el mundo puede ganar si lo entienden de esa manera me voy más allá yo digo que todavía no saben si el que piensa que si hoy invirtió y que mañana dice que gané o perdí está equivocado de las dos maneras porque esto esto no lo puede esto yo por lo menos por lo menos esto tú no lo puedes ver de aquí a una semana es imposible es imposible que tú quieras ser aunque ha pasado de gente que ha hecho mucho dinero en corto tiempo pero esto es a largo yo por lo menos yo creo que esto es a largo plazo a veces yo veo mucha gente metía chequeando todos los días cada 15 minutos hay una manera de bregar eso pero si tú estás viendo esto de la manera que yo lo veo yo no soy el experto yo solamente lo analizo con mi tú sabes con mi manera de analizar las cosas de una persona súper normal un jíbaro dutuado con eso lo digo todo yo veo que esto es yo invierto hoy para chequearlo de aquí a 4 o 5 años a ver cómo está eso yo no pienso definitivo no es más nada mira Yohito tú estás tú estás hablando de verdad lo que pasa en este mundo de cripto el que diga que está en cripto y no ha perdido está mintiendo esto es yo perdí una inversión exacto esto es una inversión de un dinero que tú puedes darte el lujo también de perder como también se te puede multiplicar y hay golpes de suerte yo tuve un golpe de suerte yo lo acepto yo tuve un golpe de suerte que entré en un momento perfecto donde explotaron varias monedas me hice mucho dinero en poco tiempo pero eso eso pasa pero el que entra a este mundo tiene que verlo como una inversión también a largo plazo pero dentro del ecosistema de cripto y esto es importante porque aquí es donde entra la educación y compañías como Skyblock dentro de ese ecosistema hay muchas maneras de hacer dinero diario ya sea tradeando ya sea comprando y vendiendo NFT ya sea poniendo tu dinero en lo que se conoce como el farming o el staking hay tantas maneras de hacer dinero diariamente separado de lo que es el mundo cripto como sube y baja que es súper importante que la gente entienda eso que hay varias maneras de tu meterte en este ecosistema y también hacer dinero diariamente ok familia como el tiempo va corriendo quiero tocar porque esta yo creo que es la noticia de todas las que hemos tocado la más que yo hice como que ok esto era y fue el MetaToken que Ismael lo mencionó Juan Carlos lo vi en su Twitter que lo puso y tengo la nota por aquí porque fue que la plataforma de Meta acaba de pedir trademark applications para su logo incluyendo crypto tokens blockchain software virtual currency exchanges financial currency trading digital crypto and virtual currencies así que eso significa que va bien de lleno con esto le metió con todo con todo Facebook no se quita estamos hablando de Facebook con el nombre Meta que ellos hace algunos años atrás estaban trabajando un proyecto de nombre Libra ahora el proyecto de monedas digitales si no me equivoco se llama Novi pero esta información es interesante porque porque estamos viendo como el grupo de Facebook está empezando ya a armar el rompecabezas y asegurarse de tener un espacio haciendo esa inscripción en el registro de trademarks o de patentes en el gobierno de los Estados Unidos para tener como bien señala y lo estamos viendo en pantalla tener el software para realizar blockchain para poder intercambiar criptomonedas para poder hacer trading señores estamos hablando que pudiese darle competencia a Facebook a Coinbase que es la principal plataforma y también para intercambiar todos esos digital goods o los NFTs así que son unos cuantos registros de patentes con esto no significa que lo van a hacer pero ya como señalamos en un podcast anterior ya Mark Zuckerberg ha señalado que Instagram en los próximos meses va a tener funcionalidades de NFTs no me sorprendería que Instagram sea un competidor de OpenSeas la plataforma de compra de NFTs donde vas a lo mejor poder comprar NFTs dentro de la plataforma de Instagram y también la integración de la billetera de Whatsapp y de la plataforma de Facebook Messenger que para muchos es una de esas principales aplicaciones y que ya hay proyectos incluso en la India y en Brasil para poder hacer pagos a través de Whatsapp así que un paso en la dirección correcta por parte de nuestro fan a Mark Zuckerberg Imáil dime algo eso es parte de lo que les dije ahorita o sea él cambia su nombre a Meta por la parte de Metaversus recuerden que estamos construyendo la Web3 esto es totalmente la Web3 donde tú puedes ver contenido crear contenido y ahora ser dueño puede ser dueño de activos digitales y dentro de ese mundo de Meta y los otros Metaversus que existen pues tienes que conectar tus Wallet tienes que tener el intercambio de criptomonedas porque en ese mundo pues ya no se utilizan dólares o a lo mejor no quieren cripto a lo mejor quieren tu Bitcoin por el MetaToken y ese va a ser el token de gobernanza y yo pienso que por ahí es que se está dirigiendo y además de eso también podemos ver que los Oculus Quest los dos vendieron el año pasado más que Xbox o sea que tenemos 25 millones ya de usuarios o sea ¿dónde está viviendo la gente? estamos viviendo en dos mundos o sea pues por eso es que le digo lo que les dije ahorita tienes que también tener dólares pero también tienes que vivir en este nuevo mundo y tener tus criptomonedas oye imaginémonos algo si Facebook compró en su momento a Instagram por mil millones de dólares compró a WhatsApp por 19 mil millones de dólares la principal billetera electrónica se llama MetaMask Meta como MetaFacebook MetaMask 21 millones de usuarios a mí no me sorprendería que en algún momento la intenten comprar y integrarlo al ecosistema de Meta yo estoy buscando en mi árbol geneológico a ver si yo tengo un tío de apellido Meta por algún lado o algo porque de verdad que está los Zuckerberg los Zuckerberg de Hayuya oye no nos queda en este podcast solamente lo que son las monedas calientes ahora los muchachos enviaron una lista que vi varias de ellas pero me gusta escuchar que cada uno me dé su top 3 para esta semana Juan Carlos dímelo oye estoy velando a Avalanche estoy velando a Terraluna y velando a Cosmos busquen esos 3 son proyectos súper interesantes estamos hablando Terraluna esta semana con una apreciación en los pasados 7 días de casi un 20% está en el Hit Parade vamos a estar escuchando mucho de Luna en los próximos meses doctor dímelo que tienes para nosotros pues mira yo me voy a ir por el lado siempre de estas moneditas que nos pueden dejar 10, 20X mayormente son monedas que tienen que ver con juegos con los gamers y Metaverso me gusta mucho Sandbox Sandbox estamos viendo como empresas grandes se están metiendo y comprando terreno digital dentro de de este Metaverso más que en Sandbox tú también puedes hacer staking y sigues generando esa moneda donde vas a poder utilizarla dentro de ese Metaverso para diferentes cosas me gusta mucho Phantom es una moneda que está dando bien duro está creando su propio ecosistema es una moneda que deben de chequear y obviamente me gusta mucho Nervos con Yokai que Nervos viene a integrar todo Nervos va a ser esta moneda de blockchain que va a poder unir hacer como un puente entre todos los demás blockchain así que me interesa mucho ese proyecto porque le veo mucho futuro y viene directamente desde Asia así que va a coger toda esa parte también de allá Asia, Japón, Corea que son países que están súper adelantados en todo este mundo de cripto Ismael dime las tuyas Zumba Isma ya estoy dentro de las que dijeron los muchachos acá llevamos tiempo holdeando y seguimos comprando pero esta semana también salió lo de Spotify queriendo entrar a la parte de blockchain para poderle esto por ahí distribuir la música de los artistas que están con ellos y hay un proyecto que es el pionero dentro de lo que es la música con su propio blockchain y estamos hablando de audio audio es un proyecto que yo sé que va a tener muchísima acogida y está en ronda de financiación donde se espera recaudar cientos de millones de dólares para este proyecto ya que se trata de la primera blockchain de distribución de música y contenido así que tienen que ponerle dos ya tuvo una apreciación esta semana de sobre 16% el nombre lo escucharon bien es audius audius así la pueden conseguir y ver conocer un poco del proyecto coincido con Ismael un proyecto oye Isma junto con audius merece merece que mencionemos a algo algo rand algo rand también está entrando en el mundo de la música y esas dos compañías vienen bien duro con todo lo que tiene que ver la música digital la música digital la que dice audio como lo vas a encontrar ahora mismo en los exchanges es audio si lo ves aquí dice audius pero la ley dice audio o sea que fíjate yo no tengo esta semana esta semana ya estuve en 73 centavos y hoy está en 1.3 imagínate o sea y esta puede seguir subiendo eso eso me interesa eso me interesa así que nosotros la compramos a 30 chavos yoito a 30 chavos voy a decir algo pero voy a apagar mi micrófono voy a decir algo pero vamos a le dimos el call como decimos a 30 chavos ok ya me desahogué de eso no quería que me escuchara porque mi mamá ve este podcast ok familia gracias a un millón de nuevo a todos ustedes por estar conmigo aquí y darme la oportunidad de estar con ustedes Ismael donde te conseguimos en las redes sociales en mi red social en insta en Ismael Coto y también pueden conseguirnos en skyblock skyblk.io skyblk.io venimos con muchas cosas estamos ahora mismo trabajando para poder enseñar a todas las personas que ya saben de programación o quieren aprender de programación cómo construir la web cómo poder hacer su propio smart contract y entrar de lleno a la blockchain en la parte de código estamos trabajando sobre eso así que si nos dejan su información también le vamos a estar enviando información sobre eso también tenemos nuestro reporte y seguimos con nuestras consultas sobre los proyectos NFT cómo poder integrar cripto a tu negocio y cómo crear tu propio portafolio skyblk.io siempre el link está en nuestra descripción así que chequeanlo Juan Carlos dile a la gente dónde te consiguen Juan C. Pedreira en todas las redes sociales en un YouTube cerca de ti en una estación de radio cerca de ti por ahí estamos hablando de todo estar lo que ese Twitter está encendido ese Twitter está encendido siempre y el Doctor Cripto que no lo vas a conseguir como Doctor Cripto todavía pero sí pronto dónde te conseguimos brother y ya ya mandé ya mandé a crear el el nombre así que próximamente no como oye que hacer un Ethereum name ahí registrado Doctor Cripto a ver si está disponible sí sí yo creo que que pronto voy a voy a crear ese trademark ya este pues mira como Doctor Herger en mis redes sociales en Instagram también en YouTube Doctor Herger quien también pues le gusta saber de lo que es la salud alternativa verdad lo que es la medicina oriental y acupuntura esa es mi expertise pero también junto a Skyblock soy inversionista de hace muchos años y esta es mi pasión estoy aquí junto con Ismael y los ayudamos en todo lo que usted necesite para que no pierda dinero para que haga las cosas bien porque el mundo cripto como hemos hablado es un universo y hay que estudiarlo y hay que conocerlo así para que usted pues tenga éxito así que Skyblock punto I o cualquier duda pregunta alguna consulta estamos ahí para ayudar así me invito familia gracias a todos de nuevo esto ha sido Zona gracias a ustedes a mi me consiguen bien facilito me consiguen como hola Joito hola J-O-I-T-O en Instagram Twitter Facebook y donde te den la gana de buscarme será hasta la próxima vez que me inviten a este programa mi nombre es Joito esto es Molusco TV y quédate conectado hasta el siguiente podcast que debe ser como en media hora bye